en este espacio también. Alfonso, bienvenido como siempre, te escuchamos también con tu lectura de la iniciativa que tú observas detrás de la iniciativa del presidente López Obrador a la a la a lo electoral, a la reforma electoral. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que en mi opinión esta iniciativa es hija del resentimiento de alguien que no sabe perder, que nunca ha reconocido su derrota del dos mil seis, y que habla de un sistema electoral como si se hubiera quedado anclado hace unas décadas en los tiempos del carrusel, de las urnas embarazadas, y de la operación Tamal. Cuando el presidente dice que su propuesta busca establecer un sistema auténticamente democrático, se está imaginando que no ha pasado nada en las últimas décadas, cuando por el contrario, enormes luchas cívicas, fueron creando esta institución que es el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, con su autonomía, con el establecimiento de una compleja legislación que garantice el que el voto cuente y y se cuente. Yo creo que la iniciativa lo que propone es un verdadero atraco a nuestra democracia, no nada más debilitar, sino desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, creo que hay que decir que lo hace con astucia, porque disfraza esta propuesta en un supuesto empoderamiento del pueblo. López Obrador le endulza los oídos a su clientela. Según la iniciativa, sería el pueblo quien elegiría a consejeros y magistrados. Se reduciría el costo, ciertamente excesivo, de las elecciones, serían menos legisladores, y el pueblo, bueno y sabio, decidiría quiénes serían los consejeros y los magistrados. Bueno, esto supuestamente, ¿cuál es la lógica para lograr el, digamos, apoderarse de este nuevo instituto? La propuesta dice que habría sesenta candidatos propuestos por los tres poderes del Estado. A los veinte que propusiera el titular del ejecutivo, es decir, a los veinte que propusiera Andrés Manuel, se sumarían los veinte propuestos por el Congreso, que serían los que decidieran las mayorías obradoristas, es decir, los que decidiera otra vez Andrés Manuel. E incluso, entre los veinte propuestos por el Poder Judicial, estarían otros al gusto de Andrés Manuel. Total, Pepe, que la elección sería meramente una simulación para integrar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría siete y no once consejeros, y también un tribunal electoral con integrantes a las órdenes de López Obrador. Así que, según creo yo, el voto popular meramente legitimaría la decisión que tomara el presidente. Estaríamos ante la demolición de los avances penosamente construidos en las luchas cívicas en materia democrática. Y lo paradójico es que este INE, al que denigra el presidente, es el mismo que organizó los procesos electorales, que le entregaron un poder legítimo, no solo al presidente López Obrador, sino también a gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena. Y tú lo anticipabas, yo creo que la experiencia en la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica, parece decirnos que esta propuesta es intransitable. Hay razones diversas para anticipar que la iniciativa será derrotada. La principal es que el bloque de contención ya descubrió cuál es su poder cuando se mantiene unido. Pero están también algunas otras medidas que reducirían la presencia de los partidos de oposición en el Congreso. Como sabemos, por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa necesita trescientos treinta y cuatro votos de quinientos en Cámara de Diputados. Y Morena y sus aliados solo tienen doscientos setenta y siete, es decir, les faltan cincuenta y siete. Y en el Senado necesita ochenta y cinco, pero solo tiene setenta y cinco. Así que yo concluiría diciendo que ahora es más evidente la importancia política de haberle quitado la mayoría calificada a Morena y a sus aliados en la más reciente elección. Si hoy Morena tuviera la mayoría calificada, esta aberrante iniciativa ya se habría convertido en mandato constitucional, Pepe. Muchas gracias por esta lectura y este comentario, Alfonso Sárate, como siempre, a través de los usos del poder. Abrazo, Pepe. Igualmente con todo afecto para Alfonso Sárate.